¿Cómo definen en esta materia su relación con el gobernador Javier Duarte? Es constructiva, una relación constructiva mejor que la que teníamos antes. En fin, siempre he buscado tener una buena relación con los gobernantes, pero en esta materia de seguridad, qué duda cabe, vamos avanzando más de lo que habíamos avanzado antes. Y bueno, falta mucho por hacer, pero la relación la defino así, una relación constructiva. Hablando de Veracruz, en la recta final de su mandato, ¿cuál es el legado que deja el presidente Calderón a los veracruzanos? Pues en varios rubros. Uno es, por ejemplo, en materia de salud, que creo que es uno de los más importantes, alcanzar la cobertura universal de salud en el estado de Veracruz, a través de la construcción de clínicas, de hospitales, del IMSS, del Issste, del Sistema de Salud Seguro Popular, pero sobre todo a través del Seguro Popular. En Veracruz, en el principio de la década pasada, según el censo, menos de la mitad de los veracruzanos, poco más de la tercera parte, tenían servicio médico garantizado. Ahorita estamos llegando al 100% de cobertura. Quiere decir que todo veracruzano tiene garantizado y pagado, digamos, porque le damos ese dinero al estado, el médico, las medicinas, el tratamiento, los hospitales. Entonces, la cobertura universal de salud es una parte del legado. Dos, infraestructura, más infraestructura que nunca. En carreteras, por ejemplo, vamos a terminar este año con mi administración, algunas vitales. Por ejemplo, la México-Tuxpan, que va a permitir a los tuxpeños, por ejemplo, viajar al Distrito Federal en tres horas por carretera. La carretera del Istmo, que va a unir Coatzacoalcos a Salina Cruz, que también la vamos a terminar. Una carretera moderna, funcional. Ya hice, o ya hicimos, entregamos la Puebla a Perote, o a Mozoc-Perote. Ya está por terminarse la Mozoc-Jalapa, o Perote-Jalapa, perdón. Perote-Jalapa. Ahora vamos con el libramiento de Jalapa, que también va al 70%. Entonces, estamos haciendo una enorme cantidad de carreteras. De hecho, a nivel nacional, por ejemplo, el expresidente Cedillo hizo 6.000 kilómetros de carreteras. El expresidente Fox, 9.000 kilómetros de carreteras. Es decir, entre los dos hicieron 15.000 kilómetros de carreteras. En mi gobierno llevamos 19.000. O sea, ya llevamos más que lo que hicieron los dos sexenios anteriores, y vamos a llegar a 21.000. Entonces, es otra parte del legado. Y aún en este tema tan complicado, Isaac, en materia de seguridad, mira, va a costar mucho trabajo, se requerirá mucho tiempo, pero el legado va a ser que vamos a dejar instituciones más fuertes que permitirán precisamente que avance, desde luego, la seguridad en Veracruz. Es decir, ahorita la seguridad es un problema en Veracruz. Un problema que lo estamos enfrentando. Y si seguimos por este camino, el día de mañana, Veracruz va a ser muy seguro. Va a tener buena policía, va a tener policía que cuide a los ciudadanos. Eso va a cambiar, y creo que aunque no se vea hacia ahora, también eso hace parte del legado. ¿Vamos a vivir un proceso electoral bajo el resguardo de las fuerzas federales en Veracruz? Si es necesario, sí. Estoy absolutamente decidido a garantizarle a cada veracruzana, a cada veracruzano, el que pueda votar en paz y con toda libertad. Así que esperemos que no sea necesario, pero estamos muy al pendiente de que no intervenga el crimen en una decisión que compete a los ciudadanos. ¿Ve ese riesgo de que el crimen organizado participe, intimide, influya en la votación, no sé, como pasó en Michoacán? Sí, sí veo el riesgo. Porque hay presencia del crimen organizado, porque aquí han intimidado candidatos, han intimidado, este... han lesionado algunas autoridades. Y tenemos que proteger precisamente el derecho de los ciudadanos. No es generalizado, pero hay un riesgo que hay que evitar a toda costa. Entre todos tenemos que hacerlo, todas las autoridades, todos los ciudadanos. Señor presidente, ¿usted en qué escenario se sentiría más cómodo? ¿La entrega de una banda presencial, una mujer panista, un escontendiente o un representante de un partido que ha gobernado, gobernó 70 años? En cualquier escenario donde los mexicanos decidan con absoluta libertad, me voy a sentir muy cómodo. Yo soy un demócrata, soy efectivamente panista, pero antes que panista soy demócrata. Creo en la democracia, creo en el voto, creo en la decisión de los ciudadanos, y lo importante es que haya una elección democrática. Y sea a la próxima presidenta o al próximo presidente quien sea, por supuesto que para mí será un honor poder completar esta responsabilidad como presidente de la República, pues que ha sido verdaderamente, obviamente el más alto honor en mi vida y un verdadero privilegio el servir a México. ¿Cuál es el mayor reto, la recta final de su gobierno? Bueno, parte de las elecciones, tener elecciones en paz, pero también completar muchos proyectos que se están desarrollando. Y de ello el tema de la seguridad pública, evidentemente, sí es un tema que es la mayor preocupación de la mayoría de los mexicanos. Ese reto es importante. Y también pues sortear todos estos temas de la crisis internacional, económica, ¿no? Que ya le han tocado duro. Duro, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado la influencia, la crisis económica, la violencia de los criminales, la sequía, las inundaciones, los huracanes. Pues ahora sí que ya estamos curtidos, ¿no? Entonces, este... Pero mira que, gracias a Dios, la verdad es que hemos salido adelante de todo eso. Yo me siento agradecido, precisamente, porque pues hemos sacado fuerza de condiciones muy difíciles y hemos salido adelante y vamos a salir adelante. Con todo, la economía mexicana crece. Por ejemplo, entre enero y febrero se generaron ya 180 mil nuevos empleos este año. O sea, traemos un riesgo de empleo muy fuerte. La economía mexicana crece, tiene baja inflación. Me preocupa el tema de los precios de algunos alimentos. A nivel mundial hay un problema con eso. No es un asunto de México. Lo que estamos viendo de la... El hambre en el cuerno de África, por ejemplo, en Somalia, las revueltas del norte de África, por ejemplo, que le llamaron la primavera, a ver, tiene que ver con precios de los alimentos. Eso me preocupa. Entonces, estamos garantizando el abasto, por ejemplo, de maíz y de trigo para México. Está totalmente garantizado para todo el año. Estamos viendo cómo apoyar, por ejemplo, para que no se incrementen los precios. Estamos vigilando muy de cerca para evitar abusos, en fin. Pero bueno, básicamente, yendo al punto, que haya un proceso ordenado en paz. Esa es mi prioridad. Y poder entregar democráticamente el poder a quien democráticamente elijan los mexicanos. ¿Cómo se ve el día en que termine su mandato? ¿Qué va a hacer después? ¿Ya lo ha pensado? Sí, por supuesto. Pues iré a la ceremonia ahí a la Cámara de Diputados, entregaré la banda, y luego me iré a comer con Margarita, mi esposa, con mis hijos, y a platicar sobre nuestro futuro, que ya habremos platicado de ello, pero bien, tranquilo, con la tranquilidad que solo puede dar la conciencia del deber cumplido. ¿Después de ese día? Bueno, pues me tomaré unas vacaciones, yo creo, porque hacen falta. Es diciembre, además. Y luego, seguramente me pondré a trabajar, porque para mí, pues tendré 50 años entonces, yo creo que vienen los 10, los 15, ponen los 20 años más productivos de mi vida, o los últimos que tengo chance, entonces me dedicaré a trabajar para poderles dejar a mis hijos un patrimonio que les dé la certeza y la tranquilidad de poder desarrollarse y hacer una familia, en fin. Entonces, bueno, pues estaré trabajando como abogado, que lo soy, como consultor económico, como economista, como administrador público, en fin, asesorando empresas o gobiernos, en fin, no sé, pero voy a estar trabajando, así me veo claramente, ¿no? Dando clase, quizá, escribiendo, ordenando libros, leyéndolos, ¿eh? ¿Por qué ahora que está tan de moda este asunto de los libros? La verdad es que en la chamba que yo estoy, pues no, la verdad, no puedes ni leer, man. Estás dale y dale todo el día, este. Mira, el otro día en diciembre, el primero de diciembre del año pasado, me pasaron un reporte de los discursos que yo había dado en cinco años. Más de tres mil discursos. No sé cuántas giras llevo, por ejemplo, pero son ya, pues creo que van como seiscientas giras, ¿no? Entonces, este, traes un ritmo que me regalan muchos libros, algunos los ojeo, otros, pero la verdad es que, pues me voy a dedicar a ordenar mi biblioteca, que es enorme ya, y a leer muchos de los libros que no he leído. Por último, usted me dice que va a seguir trabajando, pero en estos seis años, ¿está dormido? ¿Duerme el presidente? Pues no, muy bien. Este, es complicado, ¿no? Es mucho estrés. Y eso te va alterando también, por ejemplo, el temperamento, ¿no? No es, este, no hay como dormir bien para estar contento, a gusto. Pero vaya, afortunadamente, no he pasado ninguna noche en vela, digamos, que no he podido dormir. Este, no es fácil, ni es suficiente lo que duro, pero sí, razonablemente, sí, sí es, eh, te digo, al pendiente, y que muy, muy tenso por los problemas de México, pero también con la tranquilidad de que haces todo lo que puedes, este, actúas al límite de tus capacidades, pones las cosas también, que no puedes hacer, pues en manos de Dios, y, y ya. Bien. ¿Algo más que quieras decir, señor presidente, hoy en Veracruz? Pues, que me alegra mucho estar con el mundo, de acuerdo, el mundo en general, eh, este medio tan serio, y que yo voy a seguir trabajando hasta el último día, por los veracruzanos, y después también, eh, porque yo tengo un compromiso con México, que no se limita a la presidencia de la República, que lo he vivido toda mi vida, y que seguiré intensamente con los principios, los valores, y los ideales, y los sueños, que me han movido a lo largo de mi vida, que me llevaron a la presidencia de la República, y seguiré trabajando por México, y por Veracruz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.